¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a En Casa con Patty. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estos hermosos cojines estilo bojo rústico con tapetes de cocina. Para hacer estos cojines voy a utilizar estos tapetes que encontré en la tienda del Dollar Store, pero si ustedes no pueden encontrar este tipo de material, pueden usar tela de burla o arpillera. También voy a usar un cordón de macramé, pero ustedes pueden usar lana si lo prefieren, o un hilo de algodón, tijeras y una regla o una tablita delgada para hacer los flecos. El primer cojín lo vamos a pegar con silicona caliente y el segundo cojín, si prefieren, lo pueden coser. Lo primero que hice fue cortar los bordes del tapete. Doble el tapete por la mitad y lo dividí en dos. Busca en el centro de uno de los lados para comenzar a trabajar. Para hacer estos flecos que les voy a mostrar, pueden usar el diseño que les estoy mostrando o pueden hacer el diseño que ustedes deseen. Yo hice un cuadro de papel para que me quedara con las medidas exactas y el centro de ese cuadro lo puse sobre el centro del material y lo dibujé sobre la tela. Después, envolví el cordón alrededor de la regla. Ustedes pueden usar la tablita de madera. La idea de hacer este cojín me la ha dado una preciosa suscriptora que me envió unas imágenes por Instagram. Gracias, Rocío, por esta idea tan bonita y tan fácil de hacer. Bueno, cuando ya tengamos suficiente cortón, lana o lo que vayan a usar enrollado sobre la regla o la tablita de madera, se ponen silicona caliente a uno de los bordes y lo pegan sobre el material. Este video yo lo he visto muchas veces en Instagram y lo muestran que es muy fácil de hacer. Sácanle el pedacito de madera y todo queda muy bonito. Pero la verdad es que yo no pude hacerlo de esa forma. Lo traté de hacer con un palito de madera, con la regla y de ninguna de las dos podía sacar el palo o la regla. Entonces intenté cortar el cordón con las tijeras, pero tampoco pude. Entonces intenté cortar el material por encima del otro borde de la regla, pero se demoraba demasiado. Así que opté por usar un cuchillo de precisión. Le saqué toda la cuchilla y la puse entre el cordón y la regla. Y esta fue la única forma que me pareció más fácil para cortar este material. Ya después de que puedan hacer esta parte, el resto es muy simple. Abren los cordones que queden bien puestos y le ponen un poquito de silicona caliente en el centro y lo cierran un poco. Cuando ya se seca la silicona, pueden despeinar los flecos para que no se vea el pegante. Bueno y eso es todo. Ahora si desean hacer el diseño que yo hice, marcan un punto entre el centro del cuadro y el fleco. Lo hacen en la parte de arriba y en la parte de abajo, así como ven en el video. Después van a trazar dos líneas que salgan del punto de arriba hasta las esquinas del material. Lo mismo hacen con el punto que está en la parte de abajo. Así nos debe de quedar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir esas rayas con los flecos. Para este cojín también voy a usar los bordes que le corté al tapete, los bordes de flecos y se los voy a poner a los lados. Y sobre estos flecos pegué la otra tapa del cojín. También pegué otro de los lados y dejé uno de los lados abiertos para poner el relleno de almohada. Lo volteamos al derecho, le ponemos el relleno de almohada y lo cerramos. Para el otro cojín vamos a necesitar una aguja de ojo grande para hacer el bordado. No sé si vieron el video de los cojines de burlap. Bueno, este es el mismo concepto. Vamos a sacar unas hebras por donde vamos a pasar el hilo para que se nos facilite un poco. Si el hilo es muy grueso pueden sacar dos o tres hebras y en este espacio voy a hacer el punto cordoncillo. Y más abajo, aproximadamente medio centímetro, voy a sacar otras dos hebras de este material y ahí voy a hacer otro punto cordoncillo para formar una trenza. O si prefieren, sacan varias hebras y sobre este espacio hacen los dos puntos cordoncillos para formar la trenza. Este punto es muy fácil de hacer y el resultado final parece un cordón. Y si lo combinan con una línea de punto cordoncillo que lo hacemos de forma opuesta, se les va a formar una trenza. Para hacer cada punto voy a usar cuatro hebras de la tela que equivale aproximadamente a un centímetro de distancia entre punto y punto. Vamos a pasar la aguja de derecha a izquierda a través de dos hebras de la tela. Nos devolvemos, contamos cuatro hebras que son las que equivalen aproximadamente a un centímetro. Atravesamos la aguja y la sacamos por la mitad. Lo único que deben de tener en cuenta es que al sacar la aguja, el cordón esté en la parte de arriba. Así queda terminado el cordón. Si lo desean usar así, está muy bien, pero si desean hacer la trenza, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el cordón lo vamos a poner en la parte de abajo, así como ven en el video. También deben de tener en cuenta que las puntadas que hagan de la parte de abajo deben de coincidir con las de la parte de arriba para que la trenza quede bien formada. Bueno, como les había dicho antes, pueden sacar varias hebras de este material para hacer los dos cordoncillos en el mismo espacio. Creo que esta es una forma más fácil de hacer las puntadas y la trenza les va a quedar un poco más pegada. Aquí como ven hice una trenza en la parte de arriba, una en la parte de abajo y una en el medio. Y en el medio de estas trenzas saqué otras hebras, porque ahí voy a hacer otra costura simple y le voy a añadir unos nudos. Cada vez que hagan un nudo lo aseguran con una puntada para que no se les vaya a levantar. Hice cuatro nudos juntos, un poco de costura, otros cuatro nudos y así hasta llegar al otro extremo. La siguiente decoración es unos flecos que vamos a pegar con silicona caliente. Si ustedes van a coser este cojín, omitan esta parte y simplemente pueden hacerle otro tipo de costura o lo dejan tal como está. Esta decoración no solamente les va a servir para un cojín, sino que también la pueden usar para un tapiz de pared. Cuando hayan terminado con la decoración, ponen la otra parte del cojín y cosen o pegan tres de los lados, lo voltean al derecho, ponen el relleno y cierran la parte que había quedado abierta. Como ven, la parte de atrás la puse al revés. Hubiera preferido que la imagen me quedara central, pero así también se ven bien. Creo que les da mucho carácter. Bueno, mis queridos amigos, ya hemos llegado al final de este video. No se vayan sin antes regalarme sus likes y dejarme sus comentarios. Díganme cuál de los dos les ha gustado más y si los piensan hacer. Y si los hacen y quieren compartirlos con la comunidad, no olviden de enviarme sus fotos a mi Instagram y yo las compartiré en mis historias. Antes de despedirme, deseo invitar a las personas que están viendo los videos por primera vez a que se suscriban y hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. También deseo darle la bienvenida a mis nuevos suscriptores y a mis antiguos suscriptores. Muchos besos y gracias por sus lindos comentarios. A todos los espero en un próximo video. Bye. Chau.